Atletico Nacional enfrentará esta noche al Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot por la fecha número 10 de la Liga Bet Play segundo semestre. Esta sería la posible nómina titular de Atlético Nacional. En el arco con el número 23 Kevin Mier. Los centrales con el número 2 Cristian Zapata. Con el número 3 Felipe Aguirre. Los laterales por la izquierda con el número 77 Álvaro Angulo. Por la derecha con el número 6 Andrés Román. Los volantes con el número 5 John Duque. Con el número 14 Robert Mejía. Con el número 26 Nelson de Osa. Los extremos con el número 88 Dorlan Pabón. Con el número 7 Neider Moreno. Y como centro delantero Jefferson Duque. Verdolagas, ¿Les gusta esta nómina? No olviden dejar su comentario y suscribirse al canal. Y active la campanita para que no se pierda nuestro contenido. Esta nota es patrocinada por Torino Motors Medellín. Síguenos en Instagram. También le recordamos que este compromiso lo estaremos transmitiendo por nuestro canal de YouTube Noticias del Verde. A partir de las 7 y 50 de la noche. Estaremos junto a nuestros amigos de Deportes G5. De Caracol Radio. Radio El Reloj. De Caracol Radio.